Hola, ¿qué tal? Aquí empezando el año zodiacal, porque hay distintos años en un mismo año. El primero de enero, que es el año cívico, el 21 de marzo, que es el año zodiacal, el día en que ustedes cumplen años, que es su año particular, el día en que empieza el año de los judíos o el año chino. Y todos tienen un propósito cada vez que empieza un ciclo. Por lo general las mujeres dicen, este año sí voy a hacer dieta. ¿Pero qué clase de dieta? Porque hay dieta física, hay dieta emocional. Y cuando uno dice que va a ser vegetariano, y cada vez que ve un pedazo de carne se le chorrea la baba, no es vegetariano. No lo va a ser nunca. Así solo coma, así solo coma lechuga, siempre que vea su pedazo de carne. Si le encanta la carne, por más lechuga que solo coma, no es vegetariano. La carne la tiene aquí todavía. Y de eso consta el programa de hoy. ¿Qué es una dieta? ¿Cómo hacer una dieta? Cada vez que alguien está comiendo y dice, no, esto sí me va a engordar, de una vez, se está engordando, así no lo piense. Ya el solo hecho de meter la gordura con la cuchara, significa que la dieta que usted está haciendo no le va a servir de nada. ¿Y para qué se hace una dieta? ¿Cuál es el objetivo de hacer la dieta? ¿Por salud? ¿Por uno mismo? ¿Por rebajarle de peso a otra persona para que la vea más bonita o más guajado en el caso del hombre? Las dietas tienen múltiples, múltiples excusas para poderlas hacer. Obviamente la principal sería por verse a sí mismo, ¿no? Pero, ¿y la clase social? Yo no conozco a ningún indígena allá donde yo vivo que haga dieta. Todo lo contrario, les falta comida. Bueno, hay muchas razones para hacer una dieta. John jamás la ha hecho. Pero cada signo tiene una fórmula especial de enfrentar o de abarcar la dieta. Sin embargo, dije cada signo y cada carta astral tiene la suya. Porque la dieta también depende de dos factores del zodíaco. Lo que tengamos en la casa 6, que es la casa de la nutrición, y de la fase lunar en la que hayamos nacido. ¿Será luna llena o luna menguante? Son ocho lunas. Pues bien, visto desde esa óptica zodiacal, a uno de los signos que más trabajo le cuesta hacer vegetariano es a Aries. Y más si es un hombre Aries. Porque uno de los animales de Aries es el lobo. Y el lobo come carneros. Por lo tanto, rebajarle la carne a Aries no es tan fácil. Tauro, en cambio, es el signo de la buena mesa. Todo le encanta. La buena vida. Pero Tauro es sensual hasta para comer. No come cualquier plato. Tiene que ser un plato bien decorado. Géminis es el signo de las comidas rápidas. Porque como Mercurio no tiene tiempo, va y viene, está trabajando todo el día como mensajero de los dioses, le toca comerse una hamburguesa y seguir. Claro, estoy hablando de generalidades de cada signo. Ya he dicho que cada carta particularmente tiene su propia dieta, de acuerdo al signo que rija la casa 6. Cáncer. Cáncer le conviene mucho hacer dietas de agua. Ojalá cáncer pudiera al menos tomarse 12 vasos de agua al día. Porque el agua ayuda muchísimo a enflaquecer. Saca las toxinas. Se elimina como lavando, como dándole cepillo al cuerpo internamente. Leo que al igual que Aries es un signo de fuego, le va a encantar la comida, pero bastante ostentosa. A lo grande. Bien sazonada, por decir algo. Y Virgo es el signo por excelencia de los que más molestan a la hora de comer. Especialmente, claro, si es mujer. Porque Virgo rige los nutricionistas y todo lo que tenga que ver con las dietas, como lo vamos a ver en el programa de hoy. Libra, nada que le quite el 60, 90, 60. Yo no sé cómo es que son las medias. 90, 60, 90. Porque Libra, al ser regido por Venus, pues es Afrodita la que quiere mantener la belleza y las curvas. A escorpión sí que le gustan los aliños y las especies y todo lo que tenga que ver con darle mucho sabor a la comida. Sagitario, ¿para qué decirlo? Es el signo por excelencia que más alardea de todos los restaurantes que visita y las comidas internacionales. Hay la idea que Capricornio come de todo. Pues les cuento que yo soy Capricornio y no como de todo. Todo lo contrario. La cabra tiene unos labios que se llaman bipalpos, con los cuales ella palpa lo que se va a comer a ver si se lo come o no. No, Capricornio es bastante exigente la comida. Acuario, mientras tenga una comitiva de gente alrededor de los chorizos y las morcillas y las... Mejor dicho, la comida en abundancia, pero con grupos. Pisis es tan delicado para la comida. Se dice, los yogas nos aconsejan que uno debe masticar 33 veces cada bocado antes de tragárselo. Eso le convendría bastante a Pisis, porque la armonía y la paz interna de un Pisis también tiene que ver con lo que come. Pero uno no solo come por la boca, uno también se alimenta de lo que oye y se alimenta de lo que ve. Y obviamente, de cada una de las partes, el cuerpo las va a transformar. El cuerpo alimenta lo que uno le mete por la boca y lo que le mete por la nariz, que es el aire. Pero, ¿y las emociones? Entonces, ¿quién de ustedes ha hecho una dieta emocional? Pero, obviamente, uno de los factores que no he tenido en la cuenta para hablar de la dieta también es la genética. Y no lo he tenido en la cuenta, sencillamente, porque yo no sé de genética. Conozco personas que por más que coman y coman y coman, jamás se engordan. Y otras que por más que des de comer y des de comer, jamás se enflaquecen. Yo creo que eso tiene también que ver con eso que llamamos la genética. Y por eso, hoy he convidado a alguien que sabe mucho de ese tema. Taina, bienvenida al programa. Gracias, Mauricio. Me inclino ante ti porque realmente yo jamás he hecho dietas, no me interesa hacer dietas, vivo en la montaña. A veces estoy más gordito, a veces estoy más flaco. Depende de si estoy más tiempo sentado trabajando y entonces todo se cuelga. O si estoy en la montaña caminando, entonces uno enflaquece más. Pero en el tema de la genética, no tengo ni idea ni he pensado. Cuéntanos tú, ¿cómo se relaciona la dieta con la genética? Bueno, en mi búsqueda, ¿no? Sí. Porque después del embarazo, toda mi vida he sido aficionada por la alimentación. Pero después de mi embarazo, por supuesto quedé un poco excesiva de belleza. Y entonces conseguí este método que a través de la saliva, de tomar una muestra de tu mucosa bucal, puede el laboratorio determinar cuáles son los alimentos que tú debes evitar y qué tipo de ejercicio tú debes realizar, según tu ADN. Mira. Y eso hace que... ¿Esa es como la carta astral del ADN? Más o menos. Más o menos. Sí. Sí, porque es tu mapa genético el que te dice a ti cuáles son los alimentos que tú, cuerpo, por genética, por herencia, no puedes metabolizar, los conviertes en grasa. Bueno, esa sí sería una dieta muy personal. Personalísima. Y tan personal que le pondría a uno mucha más atención. Por supuesto. ¿Ves? Como la carta astral, efectivamente. Así es. ¿Y dónde hacen esos estudios? Aquí realizamos en Miami, tenemos los consultorios y el laboratorio se encuentra en Massachusetts. Se recopila alrededor de los Estados Unidos las muestras y se envía al laboratorio y en un plazo de 15 días la persona puede obtener tanto el resultado para los alimentos como para los ejercicios que debe realizar para metabolizar esas grasas y desaparecerlas. ¿Y eso va a requerir de unos ejercicios de por vida o momentáneos? Bueno, si te portas bien. Porque yo siempre he visto en esas propagandas que hay televisión que le venden a uno los aparatos y que para los trips y no sé qué, pero que además vienen con una dieta. Bueno, acuérdate que también depende de la voluntad de cada quien. Claro. O sea, tú tienes ahí, es como la carta astral. Tú le puedes decir a una persona, tienes este evento encima, ¿verdad? Y la persona ve si toma las previsiones o no. Igual funciona el té genético. Yo te puedo decir, Mauricio, no comas carbohidratos porque los carbohidratos te van a engordar. Si tú sigues comiéndote tu pasta, tus arroces y todos aquellos carbohidratos compuestos, la pastelería, vas a estar gordito. Sí, claro. Y no le puedes echar la culpa tú adentro. Pero entonces a veces es preferible no mandarse a hacer el examen. Bueno, todo depende. Porque claro, si a uno le van a quitar lo que más le gusta. O no, tampoco así. Acuérdate que eso es proporcional. Eso es lo que te va a decir es qué proporción de carbohidratos sin eliminarlos de tu vida. Como una tendencia que también uno tiene, como acabas tú de decir, depende de la voluntad de cada quien. Exacto. Y hay personas que dicen, cero carbohidratos y eso no me gordita, es mentira. Te puedes quitar la carne roja. ¿Cómo llegaste tú a ese tema? Porque estaba gorda, estaba desesperada. Sí, pero ¿cómo te lo encontraste? O bueno, en mi búsqueda, porque anteriormente yo he trabajado como co-asesora en lo que es la parte de alimentación. Siempre, desde pequeña me ha obsesionado, por decirlo de alguna manera, qué tipo de alimentos estoy consumiendo. Sí. ¿Ok? Entonces, en mi búsqueda, desesperada como muchas mujeres, después del embarazo, me conseguí con esta herramienta y hoy en día la utilizo para asesorar a cientos de personas. Sí. Bueno, yo he encontrado en los estudios de astrología que he hecho a lo largo de los años, que las mujeres, y voy primero a meter la pata, las mujeres son más amigas de hacer dieta y los hombres son más amigas de hacer ejercicios. Pero hoy la mujer también hace dieta y ejercicio. ¿Bien? Y los hombres también hacen dieta. Sí, pero el hombre no tiene tanta fuerza de voluntad como la mujer para hacer la dieta. Bueno, si supieras que yo he tenido casos que te podría decir un 50%, 50%. Las personas que tienen más edad lo hacen por un tema de salud y no por físico. También. Los jóvenes buscan es, ¿qué tengo que hacer para que mi entrenamiento sea doblemente o tres veces mucho más efectivo del que estoy realizando? Porque ya yo sé qué es lo que yo no tengo que tomar. Sí, tiene más que ver con la salud. Pero las personas ya adultas contemporáneas son personas que padecen o han padecido enfermedades y que necesitan y requieren tener más cuidado para prevenir o quizás hasta curar. Pues mira, siendo tú Aries, y esta es tu carta astral, siendo tú Aries ascendente Leo, pues eres doble fuego. Obviamente las personas de fuego son mucho más hiperactivas, porque el fuego no se puede estar quieto, ni puede estar encerrado, ni nació para obedecer. Tú como mujer Aries, pues le cortas la cabeza a cualquiera. Ay, tampoco así. Pero claro, porque Aries es regido por Marte, que es la Amazonas. Es decir, es el signo de mayor fuerza de voluntad. Es el signo del dinamismo por excelencia. Y además tú tienes todo el triángulo de fuego. Tienes en Aries, en Leo, y también en tu tercer signo de fuego, que es Sagitario. ¿Hay alguien Sagitario en tu vida o no ha aparecido nadie? No, María. Papá, mamá, hermanos, nadie. No, nadie. Todavía falta que aparezca entonces alguien Sagitario. Sagitario. Pero dijiste que llegaste a eso fue por los hijos o por el embarazo. Es correcto. Y curiosamente la casa de los hijos, pues es la casa quinta. Ahí es donde está tu gran triángulo. Ese triángulo dice, la energía que libere de mí me hará comprender quién soy. Y esa es la frase principal de Aries, el ser. De modo que, siendo una liberadora de energía, canalizar esa vida tuya, el cuerpo físico se estudia en la casa uno. Ok. Y cómo vamos a tratar el cuerpo físico. Tú tienes ahí a Leo, que pues sobra decir que Leo en el zodíaco es la reina de corazones. ¿Ves? Pero todo lo que tenga que ver con la nutrición se estudia en la casa seis. Curiosamente te la rige Saturno, que en astrología rige la flacura. Porque Saturno rige los huesos. Imagina. Y tú tienes a Saturno en la casa del cuerpo físico. Entonces, por más que te esforzara, no podrías volver a ser, no sé, no te conocí en el parto. Wow. O después del parto. Eran bastantes las libras. Sí. Bastante. Sí, este, agarré mucho, mucha masa muscular. Bueno, pues miremos la foto. Claro, claro que sí, por supuesto. Claro que sí. Un antes y un después. Sí, ahí las tiene. Pero tienes la gran ventaja, como te lo dije ahora, de que si Saturno predispone a la flacura y Júpiter predispone a la gordura, pues el padrino tuyo es Saturno. Eso fue una gordura momentánea. Ah. Mientras eras madre. Ok. ¿Ves? ¿Y eso hace cuánto que empezaste con este tema? Con la genética? Sí. Hace un año aproximadamente. Y logré, pues ahorita que estoy haciendo la sincronización de conceptos. Sí. Pues fíjate que casualmente, o mejor dicho causalmente, yo fui una de las personas que logró llegar efectivamente después del té genético, lo que otras personas logran en 90 días, yo lo hice en menos de 60. Como en 45 días. Como en 45 días. Ahí salió la Aries. ¿Ves? Sí. La fuerza, voluntad y el dinamismo de la carrera. Exactamente. Ahí fue. Y en 45, de hecho, tuve que parar todo el, digamos, el programa. Sí. Porque me fui muy rápido, o sea, logré el peso. ¿Cuánto bajaste? Inicial, 27 libras. Bastante. Bueno, ¿en cuánto tiempo? En 45 días. Ah, sí. Me hice. Y de ahí, bueno, eso me ayudó muchísimo, 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 porque también puse lo que era el esfuerzo físico. Sí. Miremos qué casos has traído. Claro que sí. Ahí tienes dos casos. Por ejemplo, estos muchachos, ¿quiénes son los que estamos viendo en pantalla? Ellos son dos pacientes que llegaron a mi consultorio. Sí. Tienes una mujer de 37 años y tienes a un chico de 15. Voy a ver la carta de ellos. Creo que ella se llama... Ana. Ana. Ana, mira, Ana es ascendente, Capricornio. Volvemos a los huesos, volvemos a que a ella le queda fácil el hecho de rebajar de eso. ¿Bien? Sí. Y ella además es Leo, Leo ascendente Capricornio. El signo de los dietistas o nutricionistas es Virgo. Tiene bastantes planetas también en Virgo. Es más, ella podría volverse una consejera nutricionista, porque todo eso de uno lo tiene en la Casa 6, que es la de los docentes, los maestros, los guías, etc. Y miremos al muchachos. Y miremos al muchacho. Se llama Gianfranco. Gianfranco es... Mira, también es Leo. Vaya. Los signos de fuego están en su lado. Y es Leo ascendente Virgo, ves, el signo de los nutricionistas. ¿Cómo era el caso de este muchacho? Este chico llegó muy rápido, casi como en mi caso. Sí. Él logró bajar bastante, más o menos en la misma proporción de lo que yo rebajé en casi el mismo tiempo. Él tardó 60 días. Él llegó a los dos meses. Bueno, pero son muchachos jóvenes, o mejor dicho, es gente joven. Sí, él es joven. Él es lo que tú estabas explicando, de aquellos que quieren ser el pavo real. Y además porque eso es Leo, el vanidoso, el rey, el pavo real. Exactamente. Sí. El gallo fino, bueno pues. Pero entonces tú dices que ellos, en estos dos casos, tuvieron la tendencia planetaria. Sí, claro. La una, Ana, al ser ascendente Capricornio, ya sabemos que el ascendente marca la forma del cuerpo físico, pues regido por Saturno. Saturno rege los huesos. O sea, llega uno a la conclusión de que Saturno rege la flacura. O sea, que le queda muy fácil. Con su buena voluntad, porque primero hay que poner buena voluntad, ¿no? Ok. Y después sacar la fuerza de voluntad para continuar la dieta. Ah, pero entonces, ¿esto es un matrimonio perfecto? Pues sí, creo que sería un matrimonio perfecto. Entre la genética y la carta astral. Y la carta astral. Así como la genética es personalizada, pues claro, la carta astral también. Excelente. Igualmente. Sería bueno hacer un estudio, me tocaría hacer la carta astral de bastantes personas que tú conocieras o de gente que sepamos que quiere o que ha hecho dietas, para ver primero en qué lo benefició, cómo la hizo. Habíamos dicho que la fase lunar es muy importante. Tú naciste en luna cuarto creciente. Es una de las cuatro fases importantes de la luna que es nueva. Cuarto creciente, llena, cuarto menguante. Y hay otras ocho intermedias. Pero tú naciste con la luna además en Leo. Y la luna en Leo, yo digo que, pues obviamente la luna es el alma. Pero Leo es la reina en el caso de la luna. Entonces, es un alma que quiere brillar como ejemplo para los demás. Y así como el sol se refleja en la luna, entonces tú como Aries te vas a reflejar en todo lo que signifique Leo. Porque la luna es un reflejo de lo que somos. Ok. Y Leo, Leo tiene mucho que ver con el placer del querer sentirse amada. Ok. Por eso la frase de Leo es yo quiero, yo quiero que me quieran. Por eso acusan a los Leo de ser ególatras. Pues tú tienes la luna en Leo. Y las emociones que le rige la luna en tu caso, pues... Más mi voluntad. Muy bien. Una maravilla, lo logré. Ahora me parece excelente porque también tengo casos en que han tardado un poco más de lo que deberían en llegar a ese peso ideal. Confiando en que el paciente te dice la verdad, supongo que tiene que ver con lo que me estás hablando. Tú eres fuego por ser Aries. Y Anfranco es fuego por ser Leo. Y también Ana es Leo. Es fuego por ser Leo. Y el fuego es el elemento de la fuerza de voluntad. ¿Bien? Los tres. Sí. Y creo que mis pacientes en la mayoría voy a tener que consultarles o decirles que consulten su carasal para luego yo apoyarlos con los genéticos. Saca unas estadísticas porque las personas de más fuerza de voluntad son las de fuego, pero las de menos fuerza son las de agua. Porque se escurre, el agua se va así. Ok. ¿Bien? En cambio los de tierra son los más renuentes a hacer dietas. No, porque la tierra es así, dura como esta. ¿Bien? Qué interesante. Y especialmente Tauro porque dice que él no necesita que él está muy bien o ella está muy bien. Tauro rege pues principalmente todos los negocios de alimentación además. Y el aire se adapta muy fácil a cualquier dieta porque el aire va y viene y sube y baja. Es el elemento de la inteligencia. Además le ponen mucho de sus propias ideas a la dieta. ¿Ves? Espero que no nos veamos dentro de 12 años, sino mucho más pronto. Claro que sí, así será. Gracias por venir al programa y enseñarnos que la genética tiene mucho que ver y es fácil llegar a ella. Gracias. ¿Bien? Y no se vayan que es fácil que sigamos ahora con el resto de signos zodiacales. Gracias. Gracias.